Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo Creo que estamos ya en el vlog más 7, si no me equivoco Y ahora mismo es la 1 de la tarde que estoy haciendo la comida Estoy haciendo patatas con carnes, pero he hecho una nueva novedad Que nunca había hecho, pero que a lo mejor he pensado que puede estar bueno Y es que le he echado arroz, o sea, ya está casi hecho Lo he puesto a las 11 de la mañana, lo he puesto muy pronto Para que la carne se quede muy blanquita Y lo que he hecho ha sido eso, que le he metido arroz No sé lo que tardará en hacerse el arroz El arroz lo he echado hace como 5 o 10 minutos Mirad, aquí está, que lo tengo puesto a fuego al 6 O sea, está como bajo medio Y todavía está crudo el arroz No le he echado mucho tampoco porque lo que se supone Uy, se me ha empañado la cámara Supone que lo principal son las patatas con carne Que como veis, les he hecho aquí, está muy buena Me ha salido muy buena porque he probado el caldo y está buenísimo Y a ver como sale con el arroz Porque nunca lo he hecho así Nunca lo había hecho así con arroz Pero bueno, yo creo que va a salir bueno Y además a Mora le va a gustar ¿Y qué creéis? Me he puesto a grabar ahora que ya es un poquito tarde Que ya tengo la comida casi hecha Pero es que hoy a Mora se le ha ocurrido levantarse a las 5 de la mañana Se le ha ocurrido madrugar Entonces yo desde las 5 de la mañana despierta Y le he puesto un poco de desayuno Y un poco los dibujos para que me dejara descansar un poco Porque no he dormido nada toda la noche Pero ha sido un poco misión imposible Porque cada 2 por 3 me estaba despertando Así que a las 8 y ya Bueno, antes de las 8 a las 7 y media Estaba ahí de pie porque me ha levantado Y nada Llevo todo el día sin dormir O sea, toda la noche porque por la noche me dormía a las 2 Me levanté un montón de veces Mora me ha despertado a las 5 Me ha dejado dormir media hora Entonces llevo desde esa hora despierta Y la idea es que coma Y después que se vaya a dormir Y voy a intentarlo porque lleva un montón de horas despierta Y está como molesta, como llorando todo el rato La idea hoy era que había quedado con mis amigas Que mucha gente me dice No tienes amigas, siempre estás sola Es que son amigas normales del instituto De cuando yo iba al instituto Que siguen siendo mis amigas Pero no son chicas de redes sociales Ni de nada de eso Entonces como muchos hubo una foto con ellas a Instagram Y ya está Pero no las grabo para Youtube Ni nada porque no son de este mundo Entonces bueno Y además la verdad Es que no muestro mucho de esa vida tan privada Pero bueno, el caso es eso Que había quedado con ellas Para salir al centro de Madrid A ver las luces y todo eso Pero justo hoy que quedamos Pone que va a llover Entonces no sé si vamos a ir Por ahora no llueve Está el cielo súper gris Pone que llueve a partir de las 7 Luego iremos viendo Si vemos que sigue así Nubladito normal Vamos Pero si empieza a chispear Pues nos quedaremos en casa Y nada Si resulta que no llueve Y vamos Pues me grabaré como Me arreglo Como me pinto Y eso Como me maquillo Y si no pues Me grabaré aquí En casa Para que os hagáis una idea De mirar como está el cielo Es que está totalmente gris Blanco Con niebla No hay nada de sol Y hace muchísimo frío Y como no Ha comido Y se ha quedado dormidita Así que se la he dejado aquí En su camita durmiendo Que son las 2 y media Así que bueno A dormir la siesta Y luego ya pues se vuelve a despertar Pues al final se me voy Así que dejo a Mora durmiendo Con su padre en casa Al final sí voy a ir Así que me voy a arreglar Me he planchado el pelo Yo creo que va a llover Pero bueno no sé Me he planchado Porque me he quedado muy mal Me voy a maquillar A quitar esta cara Ya estoy Así me he arreglado Me he puesto un abrigo largo Que tengo que nunca me lo había puesto Lo tengo hace mucho tiempo Pero nunca me lo he puesto Además que ya la tengo en la mano Y ahora me la pongo Porque tengo que ir antes A recargar la tarjeta de autobús Así que vamos al estanco Y luego pues ya me voy Y me he enseñado mi outfit en el espejo Que me he puesto este abrigo Y nada voy todo de negro Pero bueno Me voy a coger la vez seguramente No se me va a ee No se me va a ee No se me va a end ¡Gracias! ¡Gracias! Compré unas galletas en la tienda que fui de galletas Que caras estaban Me compré nueve galletas Y me costaron casi 15 euros Y yo, madre mía Cuestaba 5 euros 100 gramos de galletas Dos galletas, básicamente Súper caras Pero bueno Bueno, esta noche me ha dejado dormir un poquito más Hasta las ocho y media Algo es algo Y ahora que nos hemos levantado Le he dado galletas de las que compré ayer Que ahora les enseño, no sé si las habréis visto Y yo me he bebido un batido de estos que tengo en la mano De fresa Y este es de coco y de piña Y se lo voy a dar a Mora para desayunar Si es que lo quieren Aparte de las galletas Que no he bebido nada No le he dado batido hoy Y tengo que abrir el calendario de adviento Así que ahora lo abrimos Y pues nada Me voy a limpiar la cara para quitarme la pasta de dientes A Mora no quieren yogur Pues nada, me lo debo yo Me he bebido dos Pero es que no lo quieren Es que no sé cómo puede regalar ese globo Es que se ha quedado sin colores Sin luces Ayer había muchísima gente en el centro A ver, ¿podría estar peor? Pero sí, verdad que había Un montón de gente Y más en la Puerta del Sol A lo último fui a la Plaza Mayor Lo que pasa es que estaba lloviendo Y estuve por allí Y le cogí el globo a Mora y eso Y estuvimos dando una vuelta por ahí Pero luego En la Puerta del Sol no había quien entrara Y ya directamente nos fuimos a casa Volví por la noche Pero por eso no grabé ya Porque era muy tarde Y llegué a casa y nada Hoy empezamos otro día Hoy voy a meter dos vlogs en este vídeo Ya me he lavado la cara Mirad, de verdad que estoy desesperada Con los dorados y yo creo Que ayer lo tenía bien la cara Pero fue por maquillarme Así que nada Otra vez con la cara igual Ya he conseguido Arreglarle el globo a Mora Que lo que tenía que eran Las pilas sueltas Y me pensaba que había una pila Pero Mora se la cae y se le ha abierto Y han salido tres pilas de ahí Y se lo he podido colocar Y mirad Lo hemos apañado Mirad Se los puede poner despacito O permanentes ¡Qué chulo el globo, eh! Me tiré dos horas buscando el globo Se está comiendo las nuggets de anoche, ¿vale? Que las he encontrado en la cocina Se las está comiendo para desayunar Pues no pasa nada Y pues así es el globo Me tiré un montón buscándolo Porque se lo vi a un niño Y dije Tengo que encontrar Y lo suelen vender Los chicos de estos que están por la calle Y al final Lo encontré en una tienda de un indio Que lo tenía afuera Y dije Ay, ay, aquí, aquí Y tuve que pasar Yo es que siempre que voy a un sitio Tengo que comprarle algo a Mora Le compré este globo Es que me encantó Y además ayer cuando lo vio Y me dio Es que no la pude grabar Pero le hice una ilusión Increíble Y decía Momo Y coge su globo Lo que pasa que pues Tiene puca De esta Pero bueno, es normal Vamos a abrir el calendario de adviento Os juro que odio mi cara ahora mismo Aquí lo tengo Y tenemos que abrir el día 7 Que fue ayer Y no lo abrí Y el día 8 Que es el día de hoy El día 8 Espero que sea algo bonito Porque para mí el día 8 Es el más bonito de todos De los meses Porque es mi cumple Y el de Mora O sea, no en el mismo mes Pero el día 8 para mí Es muy especial No sé Me hace algo muy importante Y vamos a abrirlo El 7 está Para Mora No he tirado el batido Ahora lo recojo El 7 está aquí Que es este No es muy pequeño Y tampoco es muy grande Es normal Así que vamos a ver Qué hay Un petalabios Por fin Es lo bonito Me ha gustado Pero mirad El pintalabios Y además creo que es un tono mate Vale, me encanta Es precioso Mirad No me esperaba que fuese Pintalabios A ver Lo voy a poner aquí Un poquito Es precioso O sea, además quería este color Este lo voy a dejar fuera Lo estoy guardando todo dentro Este que este me ha encantado Mirad el tono Es como mate Me encanta Muy bonito Y vamos a abrir el 8 Vale, con el 7 ya estoy contenta Y vamos a ver el 8 El 8 es igual de tamaño Pero como En vertical Vamos a ver este día Espero que sea algo guay Y el día 8 ¿Dónde estaba? Ah, aquí que lo estaba abriendo Pero muera Me daba miedo Porque siempre le da por tirar La comida de la perra Y es Otro pintalabios Vale Eso sí que es suerte No pensaba que vinieran pintalabios En este calendario Porque me costó muy barato Entonces no me imaginaba Vale, es un gloss rosa Mirad Qué chulo Me encanta Además se ve que tiene brillo Este si me lo voy a poner Porque como es gloss A ver cómo queda Este le mete como mucho brillo Me encanta Es como sencillito Vale, pues estoy contenta Con el día 7 Y con el 8 Me encanta Y estas son las galletas Que compré Que os digo Que son muy caras Que estaban súper caras Que están muy buenas Y yo las compré Rellenas de chocolate Que son esas galletas Que voy a poner Para que la veáis Y son estas de aquí Y están rellenas de chocolate Y es que estas galletas Están como muy buenas Están muy buenas Está muy rica la verdad Mi abuela le compró Otra cosita de esa guinda Pero se lo voy a dar más tarde Que ahora acaba de desayunar Hace más y me van a salir Unos cuatro días Pero bueno Ahora un ratito Se lo doy Se lo doy súper chos Pero muy chulo Hola Hola ¿Con quién estás? Gaya No, la gaya no está ahí ¿Y la jirafa? Ah, es que ese perro de juguete No es la gaya Que no es la gaya Adiós Adiós No es la gaya no está ahí Gracias por ver el video.